El quinto encuentro de Teatro Provincial arrancó en Almagro con lo mejor de esta disciplina. En una semana donde estarán presentes los tres grupos galardonados en la muestra de Teatro Provincial de la Diputación, además de los grupos invitados de la provincia y otro más de la Comunidad de Madrid. La Concejalía de Cultura, en colaboración con el Taular Teatro, siguen dando oportunidades a estas compañías más humildes. Nosotros lo que pretendemos es dar muestra del teatro que grupos aficionados hacen en la provincia, que creo que tiene bastante nivel, que es suficientemente variado y que es suficientemente interesante como para que Almagro acoja a lo más representativo. Es un programa muy variado, donde va a haber drama, comedia, musical, o sea que va a haber muchos elementos para que la gente pueda disfrutar y conocer, como digo, y valorar, y es importante, el teatro que se hace aquí en nuestra provincia de Ciudad Real. El grupo La Teatrería de Torralba de Calatrava fue el encargado de abrir el encuentro con los 27 contra Siria, Diacronía de Antígona, una tragedia clásica adaptada a la actualidad. Y nuestro amigo, mi amigo Carlos Silveira, nos generó una dramaturgia actual que la entrelazamos con el texto original de Sófocles. Entonces, el cruzarse, el confluir al mito griego con las antígonas modernas. Hasta el 4 de marzo, el público podrá disfrutar de un programa muy variado donde habrá espacio para el cabaret, la comedia o el teatro del absurdo. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Municipal de Almagro.